El fuego y las rosas de Persempra 73 capítulo 1 parte 4 Antes de ir a su camerino, Terrence fue al encuentro de Mark y Sebastián que se habían quedado para observar la escena y continuar el cotilleo. Buena suerte chicos, los saludó apretando sus manos, que gane el mejor. Los dos rivales no reaccionaron para responder prontamente a su gesto, quedándose sin palabras mientras se alejaba hacia el corredor. Como sea Mark, no se puede decir que no tiene clase. No te dejes engañar también tú Sebastián, esta vez las cosas serán diferentes. Fui a hablar con Hathaway y le he expuesto todas mis críticas sobre su forma de hacer las elecciones. Era necesario que alguien le dijera claramente que no puede seguir prefiriendo a un actor mediocre, solo porque su madre está bien integrada en el medio. Creo que, esta vez, para evitar un escándalo, Robert exigirá mucho más de su prueba. Mark, ¿pero estás loco? Terrence se pondrá furioso cuando se entere. No me asustan sus posibles reacciones. Estoy listo para hacer de su vida un infierno si continúa a interponerse en mi camino. Como quieras amigo mío, pero ten cuidado, podrías ser tú el arruinado. En el camino a su camerino, Terrence notó que la puerta de la oficina de Robert Hathaway estaba parcialmente abierta. Sin esperar más, se precipitó para tocar. Robert, soy Terrence, ¿puedo entrar? El gran intérprete, leyenda del teatro shakespeariano convertido con el tiempo en un famoso establecido director, le hizo un signo para que se acercara con un gesto elocuente de su mano. Quería disculparme personalmente contigo, nunca había llegado tarde a las pruebas, sé que tuvieron que redefinir los tiempos por mi culpa, ahora voy de inmediato a prepararme. Robert lo detuvo con una mirada. ¿Estabas con Susana? Terrence se detuvo con rigidez ante esas palabras y trató de defenderse en tono agresivo. ¿Por qué lo preguntas? Creo que mi vida privada todavía no está bajo contrato con la compañía Stratford. Lo que hago fuera de aquí no tiene nada que ver con mi trabajo. Lo tiene, si lo que haces allá afuera corre el riesgo que tenga un impacto negativo en la compañía. Se rumorea que entre tú y Susana mantienen una relación sentimental más allá de lo platónico. No me gustaría que surgiera ningún conflicto en el futuro si algo sale mal. Y muchas noticias están circulando también sobre tus incursiones nocturnas en lugares que no son dignos de tu nombre. ¿Y desde cuándo crees en indiscretos rumores y chismes? Tengo demasiada estima hacia ti y tu inteligencia. Lo que hay entre Susana y yo es un asunto exclusivamente reservado a nuestra privacidad. No te preocupes que no tendrá alguna resonancia pública ni impacto en nuestro desempeño. Y en cuanto a mis incursiones nocturnas, como las llamas tú, te aseguro que nunca he arriesgado mi imagen. Si esto es lo que te preocupa. Conozco los límites que debe tener un actor profesional y creo que esto lo puedes reconocer. Por lo tanto, creo que ya no tenemos que decirnos nada más al respecto. Dejemos que sea el arte a hablar. Muchacho, le respondió Hathaway con una cálida sonrisa en los labios. Por supuesto reconozco tu profesionalismo. Eres un actor de grande valor y demasiado escrupuloso. Solo quería sugerirte que prestes más atención a tus comportamientos impulsivos y evaluar lo que cuentas de ti y las personas que eliges como tus confidentes. Este mundo es infido. Si esto es un consejo, lo acepto con agrado. No te preocupes por mí, Robert. Sé cuidar perfectamente de mí mismo. Y tengo un absoluto respeto por mi trabajo. Está bien, Terrence. Ahora corre a cambiarte. Te espero en escena en cinco minutos. Mientras el joven salía de la habitación con entusiasmo, Robert se quedó mirando por unos segundos su elegante figura desaparecer en las sombras. Antes de levantarse, echó un vistazo al guión de Otelo sobre su escritorio en una mezcla de impaciencia y asoramiento. Cuando finalmente llegó a su camerino, Terrence cerró la puerta detrás de él y dio un profundo suspiro. Se quitó la ropa rápidamente y se vistió con el vestuario de escena, apenas salido de la tintorería, que constató con agrado que se adaptaba perfectamente a él. Se colocó delante del gran espejo coronado por un arco de luces amarillas que mantenía parcialmente encendidas para observar con calma y asumir la concentración correcta, mientras ataba su cabello con una cinta. Con las manos sobre el tocador, cerró los ojos dejando que el alma de Otelo se impregnara en él. ¿Quién es ese hombre que puede mantener su destino en su mano? No, recitó con una lentitud exagerada para hacer totalmente suya cada palabra, abriendo los párpados de sus profundos ojos azules y perderse en el reflejo del vidrio. Dio una mirada furtiva al reloj y salió de nuevo hacia su nuevo desafío. Detrás del telón lo esperaba Margaret Cromwell, la aspirante al papel de Desdémona, que tendría que actuar con él en la audición. Ella había sido contratada por poco más de dos meses. Con seguridad, era la menos experta de las tres aspirantes para aquella parte. Terrence inmediatamente notó su expresión temerosa y la ligera rigidez de su postura que dejaban transpirar una tensión sofocante. La chica sabía perfectamente que había sido seleccionada en pareja con el aspirante más palpable al papel principal, por su mayor experiencia y que junto a él en escena, su falta de presencia escénica sería más evidente. Por instinto, se acercó a ella para tranquilizarla, tomándola gentilmente de la mano. Hey, pequeña, no me digas que estás temblando de miedo. Aún no te mato. Verás cómo reacciono cuando Yago me dará cierto pañuelo. Entonces sí que tendrás motivos para temblar. Con un chasquido nervioso, se secó la frente, estallando en una carcajada liberadora. No me hagas sentir ridícula, Terrence. He tenido un momento de debilidad. Susana y Karen tienen mucha más experiencia que yo. Es inútil que te burles de mí. Nunca seré elegida. Bueno, si no eres la primera en creer en ti misma, ¿cómo pretendes que los otros lo hagan? No pienses en Susana y en Karen. Piensa solo a Desdémona, que quieres ser tú. Margaret le apretó con más fuerza la mano. Muchas gracias, eres realmente un amigo. ¿Yo? ¿Un amigo? Bruscamente, él le soltó la mano para ajustarse el cuello del vestuario. Yo solo estaba tratando de quitarle peso a nuestra prueba. Una Desdémona débil no valorizaría mi hotelo, bromeó lacónico. En aquel momento, una voz llamó sus nombres del prosenio. ¡Margaret, Terrence, es su turno! Un silencio absoluto dio la bienvenida a su entrada en el escenario.